La selva satisfecha las necesidades de la comunidad, procurándole materiales de construcción, comida o plantas medicinales. Los indígenas, además de la caza, la pesca y el cultivo, también se dedican a la artesanía, a los trabajos colectivos de las mingas, para construir habitaciones y tiraguas. Con este antecedente queremos introducirnos a la selva de la Amazonía ecuatoriana, al cantón Arosemena Sola, y precisamente a las comunidades alrededor del río Ansu, en ese territorio. Nos vamos a una pausa musical, pero en seguida la pasaremos con Mario. Cristóbal Gallardo nos encuentra, yo te cuento, región. Y aunque a todos cantemos, amor a mi mujeres, ha dicho yo. Las viejos y colonos, no hay una mejor ocasión. Y por eso, para miise Joshua, si ¡Gracias! 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 Voces de nacionalidades y pueblos, un diálogo entre dos o más culturas en convivencia. ¡Gracias! 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 El cantón Carlos Julio Arosemena Sola está ubicado al sur de la provincia de Napo y en la entrada a la provincia de Pastaza. Este noble cantón presenta bondades maravillosas e inigualables que la madre naturaleza ha brindado. Por ejemplo, tiene la famosa cordillera de los Yanganatos, que tiene un ramal entrante al cantón en donde se esconde la famosa leyenda de los tesoros escondidos por Rumiñahui y como prueba de ello, el majestuoso río Anshu. El río Anshu cuenta con dimensiones que varían desde los 20 metros a los 34 metros de ancho. Su profundidad media o espejo de agua es de 1,80 metros. Los meses de mayor caudalosidad son los de lluvia. En las zonas son especialmente los últimos del año, cuya precipitación alcanza los 3.000 milímetros. El color de sus aguas es verde turquesa. El maravilloso ha quedado últimamente y debido a la extracción de material potro, especialmente en el sector de Moretecocha, sus aguas se han vuelto turbias. La temperatura de las mismas costó a 25 grados centígrados. Estas son pocas que gracias a su tamaño y forma, grandes, permiten que los pobladores locales y los visitantes las utilicen como balneario diariamente. Los sitios amazónicos, que habitan a orillas de este río, practican el tejido y la cerámica, aparte de la agricultura, la casa y los textos, como ya lo hemos mencionado. Gracias.